Cada viernes por la noche yo me pongo al canal club Con los ojos entornados y el ambiente a mediano Como no estoy abonado le pongo imaginación Hay que ver que cosas pasan delante de la edición Delante de la edición Haz de curvas en el solo Haz de curvas en el solo Haz de curvas en el solo Haz de curvas en el solo